Saludos, Josué Hernández, saluditos, compadre, la página El Huasteco es por tan compadito Allá para el compañico, saluditos, para Jera, para Francis, para todos los buenos amigos Allá para Miguelito y también para Paco, para Checo, también para Checo Hernández Vámonos con un son huasteco, vamos adelante señores, dice Chepe dedica a la viejón Son huasteco primo, vamos nosotros a la pista, vamos a romper los tacones esta noche Un son huasteco, a pesar de la sierra Para todos los compas, para toda la raza muy bonita que gusta del guapango, compadito Vamos a bailar, dice Todos, todos, todos juntos A bailar, se ve, ya mejor Nos vemos, vamos, compadre Dedicado para el Danini Hasta Don Ancino y Vano, señores Casi me regresan Casi me regresan Casi me regresan Casi me regresan No, si, 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 no Y salvaje la vida de mi alma ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! 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 La gente que nos acompaña se equilibra, saludos y fotosí. Bienvenidos. Hoy le gustó a tu hermosura, hoy que estás en tu apogeo, 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 hoy que estás en tu apogeo. Si te gusta la aventura y te complace el deseo, no más cuidas agua pura, no caigas con hombre feo. Y que se escuchen los agones viejo. Los agones, los agones viejo. Los agones, los agones, los agones viejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que a mí me alienta, que un tiempo fui enamorado Ahora lo que a mí me alienta, que un tiempo fui enamorado Ahora lo que a mí me alienta Pero no llega a los ochenta, el cuerpo ya está cansado Ahora solo se alimenta, ahora corte los del pasado Aplausos Música